Si tu te vas Me dejaras Un nudo en la garganta Que me ahogaras Que me ahogaras Si tu te vas Me dejaras Un nudo en la garganta Que me ahogaras Si tu te vas Te llevaras Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tu te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tu te vas El sol se caerá Sufrirán Las estrellas De soledad Y nuevamente Y en la garganta Y en la garganta Sufrirán Sufrirán las estrellas De soledad Si tu te vas Si tu te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar No se podrá secar Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas Un río crecerá Un río crecerá